Me ha curado el tango su la canción moderna para llamar su sueño Porque el tango, el tango es macho, el tango es fuerte Tiene la vida, tiene mucha muerte Porque he querido mucho que no me han amado Es por eso, es por eso que lloro, que lloro así Si supieras que aún dentro de mi alma Observa aquel cariño que tuve para ti Que sabe si supieras que yo nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado, te acuerderás de mí Ven, ¿a que te van a, doctor? ¡Hi! 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 ¿Sí? ¡ unrecidasAN ήταν! ¿Sí? ¿Pueden llegar a tu habits? Gratios Laurea Las ediciones Remeccionas Se encuentran Trae los W Li Dist Run El wir Gracias.